chavales este vídeo está patrocinado por los tipos os dejaré el link en la descripción y espero que disfrutéis del vídeo ¿Otra qué? Otro muro, otro muro, aguanto Métele balas, borde Jaime, tú la enciendes Autorizaros todos y Jaime la enciendes Silenciadores, borde Toma ¿Dónde estáis? Aquí, derecha tuya Uno, ¿dónde está el Jaime? Vale, vale, viene. Autorízate, autorízate primero y la enchufas Vale, toma, dos y... toma, otro más para ti y en minuto y medio tengo el otro Yo cubro aquí detrás del heli de los huesos Por eso no utilizo explosivas de las largas o no Estaba claro que iba a ser protección No, no, no O sí, bueno, sí, sí Cuatro Cuatro, ¿no? No hace falta que rompa eso Mira el techo del bunker Vale, pues le meto 13, 4 a la pared y seguimos con explosivas, eh Venga, se va a romper mi semi, eh ¿Alguien lleva semi? Sí, yo No, no Pues si quieres déjamelo y te doy el envío No, te lo cambio Es lo mismo, borde Dale Eso sí que se escucha loco, madre mía ¿Vale? 150 de vida Tengo que meter ya con él, este Tengo que meter ya con él, este Tengo que meter ya con él, este Espérate, yo te pasé ¡Armario! ¡Armario chapal! ¡Armario chapal! No hay armario, está ahí en el fondo Ya va a romper todavía Madre mía, loco Que venga uno, venga, va Voy a romper la tontería Rompo la tontería, eh Rompo la tontería, eh Rompo la tontería Mira la caja Ya está Rompo armario Estabas mirando aquí, eh Si nos habéis llamado Un armario Pero que se lleven esos dos Y que los otros cubran O sea, ese bolser Escúchame ¡Uh, chaval! Cerrar y ya está Palazo Palazo Buah, de todo, loco Cierra, cierra, pon puertas Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra, cierra Cierra, cierra, cierra Arriba más cajas, eh Porque van a venir Quitaros, quitaros No hay ahí, loco Tranquilamente se mira Sí, sí, sí Eh... Ahí te arrastramos Estamos a salvo, ¿no? Sí Sí, vente Bueno, que tiene un silenciador No es rico, loco Eh... Que componentes No venía nadie ¿Quita? ¿Quita de costura? Entra, loco Silenciador ¿Una caja llena de carbón? Loool Mirad a todos los componentes Que hay aquí, loco Ya, pero ya tenemos Quint de costura ¿Has visto? Mira de aquí arriba Nueva la explosiva Ah dios, aquí en los hornos también, aquí en los hornos hay azufres, aquí en los hornos 200 de hq en el armado No lo he visto No, no, si subes con la red, subes con la red ¿Y esa red? Me ha bugeado, es para subir Es para subir esa, nunca la había visto Mira, te dejo en esa casa lo que había, ¿vale? Ah, ¿por qué lo cogeis? No lo cogeis Balazo, tío, balazo Por favor ¿Habrá algo más por arriba, creéis? No, armas, ¿dónde están las armas? No tienen armas Es el que lleva encima, tío, el que estaba ahí Un semi cada uno, ¿no? Y equipo, equipo de chapa, equipo tampoco hay Ahora apretamos arriba ¿Qué caja? Aquí, loco Lul, ¿y eso? Lul, yo trae piedra, chaval, no lo había visto ¿Habéis visto la caja llena de metal? ¿Quemao? No, no he visto nada Mula, aquí Aquí arriba, aquí arriba Entre la red, ¿no? Sí, tío Cajas Cajas Aquí hay cajas, ¿eh? Bula de cajas que hay aquí Balas, balas, balas Balas, explosivas 64 explosivas Mira qué manzada de balas, loco Cuántas cagas, loco Y el 7 de puertas, ¿no? Pues bueno, más cosas llevan saliendo No se podía picar, ¿no? Seguramente ¿Dónde estás, tío? ¿Qué haces ahí, tío? ¿Esto? Bueno ¿Qué haces ahí, solo rimo? Eso es de metal, ¿eh? Escúchame, tío No, eso no vale, loco Que, 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 no Que eso es de metal, punta Pudo pago este, ¿no? Sí, 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 sí Bueno, pues ese que se ha visto ahí por un segundo saltando Es uno de los tres tíos que nos estuvieron campeando durante toda la tarde con doble escopeta Venían naques campeándonos la puerta Incluso nos robaron varias AK Nos estuvieron dando una tarde Pues bueno, por eso digo aquí ahora que ya sé dónde viven Porque lo estábamos buscando a no poder más ¿En la torreta? Pues no lo sé, pero ¿dónde está la torreta? Sí, veo otro rato un láser Ya, ¿te estás? Easy hacking, ¿te estás poniendo tú? ¿Me ayudáis? Visto en el chat Easy hacking ¿Me han tratado alguno que se llama así? He matado alguno, sí Me están montando un láser, claro Ya, el S El S ha puesto so easy ¿Lo veis? Arriba ha puesto so easy Escuchadme Había dos naques campeándole la puerta Y le han puesto Una escalera en la puerta Para que no entre, loco Sí, sí ¿Dónde está la torreta? Ah, vale, ya veo la torreta Ya veo la torreta que me está apuntando Pues sí, está diciendo que vaya a ver darle Voy a ver si abre la puerta A ver qué armas tiene ¡Van full HQ, chaval! Son estos, son estos, son estos, Clau Van full HQ, chaval No te he dicho yo que tienen un bazook a la espalda Tienen una casa de mierda, tío Les pegamos el palazo, Clau Pues vamos, vamos Vente para allá Cuatrocientas plus y más traeros A eso lo han reideado Era lo que estaban reideando Lo hemos robado el S, a lo mejor tienen caos ahí, loco ¿Y eso? Una pa' ahí, me he venido uno Ah, cien balas se rompen, eh Me estoy curando, eh Van a salir Muerto uno Vale, han roto las cabezas, eh Es que lo mejor sería Un rocket incendiario y los matamos a dos ¿Tú no? Allí en casa tenemos un rocket incendiario Está abriendo puerta, eh Muerto uno, muerto uno full Ese tío, eso es que lo tengo que coger todo loco Pues venga, ir tirándole, ir tirándole Veta, veta Toma, aquí tiró los tres semis Venga, veta a los otros Y la explosiva Ya han abierto Mocha, uno, uno muerto Van a salir, van a salir Van a salir, han salido No, no, no Cuidado el, eh Muerto, 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 muerto Muerto otro, full Uno detrás, uno detrás Muerto full, muerto otro full Eh, 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 que ha salido Muy bien, trija Vale, dos, dos, dos Lo siento, lo siento, está dándole Que salen, eh Ah, cubrenos, cubrenos todos Cuidado Ha salido otro, creo Ha salido otro Ha salido otro Muerto, full Dios, que pila de AK llevan Necesito bala Vale, ya tengo Ya tengo Mira, mira uno que está acá Por donde está la torreta No, no, eh Ven, ven, ven Con el equipo, ten cuidado Sí Muerto 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 ¿Vis tirándole explosivas? Eh Nada de explosivas, Clau Se ha tirado todas He tirado dos stacks Dame una stack Le meto con su AK Se ha tirado de aquí 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 Lo he hinchado, lo he hinchado, eh Puerta de abajo, eh Escúchame, loco Tú sabes, aquí yo tengo muchas cosas ya, eh Vale, eh Vale, eh Se me rompe Se lo di Muerto No, no, no No se ha grifeado, eh Una puerta Estamos yendo ya Estamos al pierlo Si no, pues No salimos, salimos Me he torpado Levantarme Vale Que no cierre en la otra Te estoy llevando Seguís petando, seguís petando la puerta Seguís, seguís Vamos por culo Vamos por culo Bueno Un torre de... Un... 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 Se queman Se queman, se queman Se queman Se queman Chúcame jeringa, clove Un hijo de puta Tú lo ha desactivado Un parado, un parado Un parado Autoritar, autoritar Un parado Un parado Cuidado No? Un parado Un parado Un parado Ya está Y ya está Un parado Pussies And you easy ride, pussy Pussy Aquí dentro están, eh It's over Lanzagranadas, tiene lanzagranadas Tiene lanzagranadas Salí, salí, salí No, 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 que me mata, que me mata Tienes algo para disparar Pero no decías que no podían Se han matado, se han matado Se han matado, son normales Pues... Se han matado Pero es que ahora te han agarrabao, ¿eh? Mira lo que hay Pues lo que se han robado Y más Rompo armario Mira, mira, mira el armario ¿Me has tirado algo o qué? Me voy llevando cosas, ¿eh? Sorry Si Woo fare 50 Awak Ey ay Where did we get ball cam? Voy legit get ball cam Si hay quien vamos aミ Bien que点s por la puta Dice que somos hacker y camper Voz Bate Dong ¿Tri Or Ha ha pagado la torreta? La torreta lo ha ha pagado ¿Qué está pasando aquí, chicos? ¿Qué está pasando aquí? Este hombre está campando mi dormido todos los días. No, se rechazó. Estas personas. ¿Todo solo necesitamos un bloqueo de base o qué? No tengo problema para estas personas. Sí. ¿Dónde están los 20 roquets? ¿Quién tiene los roquets? ¿Tienes los roquets? ¿Dónde están? No hay roquets, te prometo. Hey, hombre, tengo una grabación. Te lo dije. No hay roquets. Te lo dije. Sí. ¿Dónde está la cosas? ¿Dónde está toda la cosas? Es todo lo que quiero saber. Voy a dejar y dame toda la cosas que te dieron. ¿De acuerdo? No veo ninguna roqueta, hombre, Jerez. ¿Qué roqueta quieres? No veo ninguna roqueta, Jerez. Man. Te lo dije, te lo dije. Tengo todo grabado. So, what are you doing, man? Bueno, básicamente os hago un resumen para que no os traéis todo esto, ya que yo no entiendo mucho de inglés y seguramente alguno de vosotros tampoco entienda mucho. El admin vino preguntando por unos 20 roquets o algo así. Supuestamente el grupo este que raideamos nos acusaron de chetos, de que estábamos jugando con un amigo cheto, que los invitemos especialmente para raidearlo a ellos o algo así se estaban inventando. Vamos, el admin llegó allí, nos quitó todo el loot, incluso nos mató, nos hizo dejar todo en las cajas. Le intenté explicar todo, le dije que estábamos grabando, que era imposible, que antes de esto estábamos en streaming, que llevaban todo el día campeándome en la puerta de casa. El admin no entraba en razón. Tuve que pegarme dos horas subiendo una grabación de cuatro horas, que es la de este vídeo. Se la subí, incluso con esa seguía sospechando el tío de mí. Al final el tío le devolvió la casa a estos personajes, porque no tienen otro nombre, pero despaneó todo el loot, o eso creo, eso me dijo. También decir, ahora que recuerdo, también creo que el chico este del que hablaban, el supuesto hacker, lo estuvimos viendo nosotros jugando con ellos por la tarde. Nos hicieron un counter-right y nos robaron todo. Llegó allí soltando mochas a diesto y siniestro. Es más, yo creo que iba con ellos. Y bueno, y esto ha sido todo. Y al final de todo eso, cuando estábamos ya en casa, hablando entre nosotros del tema, estábamos flipando. El servidor es un servidor oficial, el Rustopia Humain, no me importa decirlo, después de cómo se han comportado. Volvimos a hablar con el admin a la casa, que nos hizo llamar, y mira su reacción. Te quedo en, mira, 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 mira. Tengo un lado, mira, 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 mira. Tengo que hablar de aquí, mira, 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 mira. Hay algo, mira, mira, mira. Lo he le det. Me enviamos un lado favorito. No, vamos a hablar. Oh, mi God, I just hid. Hablando de China y otros chinesios. En verdad, mira, mira, mira. Si os ha gustado el vídeo no olvidéis dejar un like, compartir el vídeo, suscribiros si no estáis suscritos y nada más que deciros, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!